Muy buenos días, interrumpimos la programación habitual de Rectigavision para darle a conocer los últimos de información en este momento. Son más puntos de bloqueos. Para más información tenemos al director de la terminal bimodal. Coméntenos, por favor, ¿qué puntos son los bloqueos que hay? Bueno, de ida a la provincia, por el lado de Tapera, carretera Trinidad, hay un punto de bloqueo donde ya la policía está negociando para que se pueda levantar ese punto, ¿no? Pero de ida a Cochabamba está bloqueado en Cochabamba siempre en la altura del Locotal, entonces la ruta, la carretera nueva no se va a habilitar, pero sí la carretera antigua para ir solamente a La Paz y Oruro, ¿no? Entonces solamente en Cochabamba está bloqueado en el Locotal, que al final en cuenta perjudica obviamente a la población. Lo que queremos los bolivianos solamente es paz social y seguir trabajando y reactivando la economía. Entonces, ¿hay salida por la carretera antigua? Así es, la salida por la carretera antigua es normal, solamente nos está de ida a Cochabamba, ¿no? Ahora, ¿qué otro punto aparte de la Biosciánica y a Cochabamba? ¿Cuál otra está bloqueada? Bueno, todas las rutas después a nivel Bolivia están expeditas, solamente en Cochabamba y la Biosciánica son aquellas donde están bloqueadas. Entonces, por eso la terminal Biosciánica está habilitando las carreteras, tanto la antigua, para poder llegar solamente a La Paz y Oruro. ¿Y la venta de boletos es regular y regular? ¿Qué información se les ha dado a las empresas? Bueno, ya las empresas saben que por la carretera nueva no se puede viajar solamente por la carretera antigua, solamente hasta los Locotal, aquellos que quieran ir a la altura de Cochabamba. Ahora, ¿hay personas que están reclamando en diferentes empresas la devolución de pasajes porque los han hecho retornar? ¿Esto es viable? Bueno, hasta el día de ayer la empresa han estado vendiendo en forma incondicional el tema de los pasajes. Obviamente, aquellos que han salido tarde, que deben ser uno o dos buses, que están observando que los pasajeros quieren devolver los pasajes. Obviamente, a través del ATT se van a tener que hacer las respectivas reclamos para que se pueda hacer la devolución de los pasajes. ¿En cuánto tiempo se prevé dar solución o que se solucione este conflicto? Bueno, este conflicto no tiene una reivindicación, lo que son solamente intereses políticos del expresidente Evo Morales. Me imagino que en el transcurso de estos dos días exageradamente va a aguantar estos bloqueos a aquellos que perjudican solamente a la población boliviana. ¿Es decir que estos bloqueos son contundentes o no son contundentes? Bueno, estos bloqueos solamente son esporádicos y a la vez no tienen mucha fuerza social. No nos olvidemos que hubo muchas amenazas de poder bloquear a nivel de Bolivia, pero hasta el momento solamente han dado algunos bloqueos pequeños y no son tan contundentes. Es por ese motivo que no le damos más de un día para que se puedan levantar estos bloqueos. Y es por esta razón que los bolivianos solamente queremos trabajar y seguir restaurando la economía de las familias y no estar en estos conflictos sociales los cuales se están gestando en este momento. Si bien hablamos de economía, ¿cuánto pierde la terminal inmodal con esta carretera bloqueada hacia Cochabamba? Bueno, perdemos alrededor nosotros entre recaudaciones de tanto uso andén todos unos 140.000 bolivianos, pero las empresas de buses pierden alrededor de 1.400.000 bolivianos aproximadamente. Porque los buses ya no salen, pero salen, están parados y solamente salen en forma periódica solamente a la página urbana. ¿Qué deciden a la población que quiere viajar a Cochabamba? Bueno, hay que tomar los precaudos necesarios y que se puedan hacer llegar hasta el destino a través de algunos transbordos, ¿no? Pero obviamente eso perjudica a la población como también a la economía de la familia, porque al final en cuenta, uno al tomar los transbordos, también son gastos de hasta un lugar a otro lugar. Entonces yo creo que este bloqueo tiene que levantarse en el transcurso de las horas. Finalmente, director, ¿en cuánto tiempo el ATT podría solucionar el tema de la devolución de los pasajes a estas personas que no han podido llegar a destino? Bueno, el ATT tiene su instancia correspondiente. Hay que hacer las gestiones necesarias a través de notas para que el ATT pueda hacer las gestiones entre las mismas empresas y las empresas puedan tomar su bono oficio para hacer la devolución necesaria de aquellos pasajeros de los cuales no pudieron llegar a destino, ¿no? ¿El 100% se tiene que devolver? El ATT correspondiente dice sí, digamos, bajo alguna normativa, pero el ATT es aquella que tiene que ver qué porcentaje se va a devolver correctamente. Muy amable, agradecemos la información de primera mano que nos ha dado el director de la terminal bimodal a esta hora de la mañana. Tome sus previsiones, continúa la carretera bloqueada a Cochabamba, la bioceánica podría ser desbloqueada en las próximas horas, ya que están temas de negociación. Así también ha indicado que este bloqueo no podría durar más de dos días porque no sería contundente, habría pocas personas en el lugar. Esperemos que esta situación se regularice en las próximas horas. Cuando la información así lo amerite, volveremos a estudios. ¡Suscríbete al canal!